Hay mucha gente que con mucha lógica dice, bueno, no está bien, pero había que hacer un plan de ajuste, esto iba a tener daños. Entonces, bueno, aguantémonos, nos ajustamos al cinturón, sufrimos las consecuencias, pero es para algo bueno. Dentro de unos meses vamos a estar mejor. Entonces, el esfuerzo habrá valido la pena. Lo que nos muestran estos meses es que este esfuerzo terrible, este ajuste espantoso, además no está dando resultados. Este esfuerzo terrible no está dando resultados. Está a la vista. Estamos claramente peor que hace unos meses con un problema económico que además es inconsistente. La verdad que bajó la inflación y vamos a estar arrancando 20-25 con una inflación mensual del 1% y ya controlado. Lamentablemente no es así. Ok. Allí el gobierno se siente cómodo con retocar a través de una planillita, de una tablita, el 2% mensual en el dólar. Pero le va a dar 140 de inflación. Digo, ahí no coinciden esos números y eso es parte de la inconsistencia que vos remarcás, Matías. ¿Es así? Absolutamente. El gobierno hizo una devaluación de arriba del 100% en abril. Y después dijo, y ahora ajusta el dólar 2% por mes. La realidad es que ya con la inflación acumulada ya le queda muy poco para recuperar los niveles de devaluación de diciembre del año pasado. Ok. Y ahora la inflación, que bajó mucho efectivamente, está al doble, está a la mitad que la tasa de inflación mensual. Es decir, estamos hablando de una devaluación del 2% mensual con una inflación del 4 y pico. Y que no, definitivamente, baje de esos niveles. Más bien uno espera que puedan subir justamente por todo ese movimiento que hay con los dólares. Más bien uno espera.